Amigos de Diario Récord, bienvenidos a un nuevo debate grupal con parte del equipo de Diario Récord. Hoy, para tocar un tema también relacionado a Lima 2019, han quedado muchos temas todavía por tratar y este es uno de ellos. ¿Qué deportistas nacionales estuvieron a punto de conseguir una medalla, pero lamentablemente no lo lograron? Para eso, como siempre, estoy junto a Erickson Montenegro, Ericka Báquez, Luis Núñez, a quien paso a saludar primero. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Bajar, ¿cómo estás? El saludo para Erickson y para Ericka también a la distancia. Sí, me gustaría hablar de lo que fue la participación de Marco Vilca en los Juegos Panamericanos. Un chico muy joven que venía de destacar, además de distintos campeonatos internacionales año tras año, venía a conseguir la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano Lima 2019, que se desarrolló creo que un par de meses antes de los Juegos Panamericanos. Y, si bien es cierto que no venía como un favorito, claro que no, realizó una destacada participación. Primero, obtuvo su clasificación en las preliminares de los 800 metros planos, prueba en la que ostenta el récord nacional sub-20 y sub-23, si no me equivoco. Fue una clasificación que la consiguió de manera holgada, ya que la hizo por puesto y no por tiempo. Y ya en la final, que se desarrolló un día después, obtuvo un quinto puesto muy meritorio también, peleando de codo a codo ese cuarto puesto que obtiene, si no me equivoco, un atleta estadounidense o canadiense por menos de 20 centésimas de segundo. Marco Vilca, un chico de 18 años, que puso en pie al Estadio Atlético de la Viena estas dos jornadas de atletismo que tuvo, los 800 metros planos. Fue algo que nos marcó mucho esta jornada de este deporte, y quedará mucho que hablar, por qué no, en Santiago 20-23. Así es, Luis. Hubo Marquito Vilca que no solo nos levantó de los asientos en los Juegos Panamericanos, sino también lo había hecho previamente, en el Sudamericano, que se desarrolló también en el Estadio Atlético de la Viena, donde logró una medalla contra todo pronóstico. Justamente, quien logró la medalla de oro, voy a recordar una anécdota de un deportista extranjero, en este Sudamericano fue el venezolano Lucirio Garrido, quien tuvo un contratiempo en los Juegos Panamericanos. Llegaba como uno de los favoritos, luego de ser campeón sudamericano, a ganarse una medalla, y el delegado de Venezuela, quien debía avisarle que había un cambio en la programación, no lo hizo, y Lucirio Garrido no llegó a la competencia. Eso también, de alguna manera, benefició a Marquito para quedar un poco más arriba. Pero de verdad, obviamente, fue una gran aparición, una grata aparición de Marco Vilca en el ámbito internacional. Erickson Montenegro, cuéntanos un poquito. Oscar, solo para cerrar, tal fue el esfuerzo de Marco Vilca el día de la semifinal, tan aturdido quedó, luego de obtener su clasificación a la disputa por la medalla, que requirió de asistencia médica, algo que no se vio por los espectadores, requirió de asistencia médica, y tuvo que abandonar la entrevista que tenía pactada con medios internacionales, entre ellos ESPN, no me refiero a ESPN Perú, me refiero a ESPN quizás de Centroamérica, un país donde está muy inculcada la cultura de atletismo, sobre todo, y donde obviamente conocían la figura de Marco Vilca, lo que prometía. Buen apunte, Luis, buen apunte. Ahora sí, Erickson Montenegro, no atrasamos más su participación. Cuéntanos un poquito, ¿qué deportista peruano has elegido tú? ¿De cuál quieres hablar? Que casi, casi logró medalla en Lima 2019. Hola, Oscar, ¿qué tal? El saludo para ti, para Erika y para Luis, espero que se encuentren bien. Bueno, yo en este caso quería hablar de dos deportistas, de la dupla femenina del badminton, integrada por Daniela Macías y Danika Nishimura. Ellas cayeron en los cuartos de final, de haber superado esta fase, habrían asegurado una medalla de bronce, y quién sabe si no escalaban un poco más en el podio, pero bueno, en el partido por los cuartos de final, como decía, no pudieron superar a las brasileñas Jacqueline y Samia Lima. Las peruanas empezaron ganando el partido por 21-15 el primer set, cayeron en el segundo por el mismo marcador de 21-15, y tras superar la hora de partido, finalmente no pudieron sellar la victoria, el tercer set quedó 24-22 en favor de las brasileñas, pero bueno, recuerdo que ese fue el momento en el que el polideportivo 3 de la Videna, en el que se disputó el badminton y posteriormente el para-badminton, estuvo vibrando con este partido, porque hubo momentos en el que ya estaban por cerrarlo, y por lograr la clasificación a semifinales, pero bueno, finalmente no pudieron contra el equipo de Brasil, y se quedaron a muy poco de las medallas, ya que bueno, ellas como dupla eran digamos que la principal carta del badminton nacional en los Juegos Panamericanos. Sí, claro, recuerdo ese momento, Erickson, recuerdo también que fue un momento muy especial, porque lo transmitieron en televisión nacional, fue un momento tan emocionante que el canal que tenía los derechos, el canal nacional, no el canal de cable, decidió abrir su señal y poner el partido, los últimos minutos, los últimos puntos, y fue realmente impresionante, cómo la gente vibraba con un partido de badminton, algo que no se había visto, y hace unos días que tuve la oportunidad de conversar con Daniela, me decías justamente otra cosa que tú mencionabas, que ellas, si es que hubieran clasificado semifinales, prácticamente aseguraban la final, por lo menos la medalla de plata, porque se iban a enfrentar a las norteamericanas, a las que normalmente les habían ganado, entonces eso a ellas les dejó un sabor de boca muy amargo, pero obviamente una sed de revancha también grande, para motivarlas a seguir creciendo como dupla. Finalmente, Ericka Montenegro, perdón, Ericka Vázquez, ahí les cambié de apellido, Ericka Vázquez nos va a contar cuál es el momento, o el deportista, que casi casi, el deportista peruano, que casi casi logra medalla en Lima 2019. Hola Oscar, hola chicos, Luis Erickson, ¿qué tal? Sí, soy Ericka Vázquez, y bueno, yo les quería comentar un poquito sobre Alessandro de Sousa, nuestro clasificado Tokio 2020, los próximos Juegos Olímpicos. Él obtuvo el cuarto lugar en la modalidad de fosa olímpica, como sabemos, él es uno de nuestros grandes inspiradores nacionales. La participación de él fue muy especial, yo no pude estar en su competencia, pero recuerdo que fue un 30 de julio, y que, bueno, ese día estaba desempeñándome en lo que nosotros conocemos como base. Entonces, cuando Thalía, que es parte del equipo de Diario Record, le tomó las fotografías a Alessandro, luego yo las vi, y wow, eran unas fotos, de verdad, que te contaban la historia, porque se notaba, bueno, Alessandro quedó segundo en la fase preliminar, que se dio el 30 por la mañana, y en la tarde, más o menos dos, dos y media de la tarde en la final, es donde obtiene el cuarto puesto con 28 platos. En esta ronda preliminar que les digo, había hecho un puntaje de 122 aciertos sobre 125, pero es en la final en la que, obviamente, por ciertos desaciertos, él no llega a este tercer lugar, que, digamos, era el que estaba un poco más cercano, y que al final queda en manos de Roberto Schmidt, de Brasil. Pero iba el tema de las fotos, porque se veía que era muy triste, muy... digamos, un trabajo a muchas personas, gente que lo veía desde su casa, como dijiste tú, tele por cable, tele nacional, etcétera, pero también mucha gente fue a los escenarios, el escenario de tiro fue el polígono de la base aérea de Las Palmas, y Alessandro, también lo he visto ya luego en conversaciones, en entrevistas posteriores, es muy alegre, porque la gente vaya y vea el deporte del tiro, que como nosotros sabemos, no muchos van a campeonatos nacionales, ¿no? más allá de gente fuera familiar, amigas, etcétera, y él estaba, perdón, estaba muy contento por eso, y se sentía decepcionado de no poder haberle dado al Perú la medalla que esperaba, ¿no? La medalla de oro, y yo creo que Alessandro fue uno de esos casi, casi, que nos pudo haber regalado una medalla más de bronce, lamentablemente no lo logró, y me quedo mucho con esas fotos que te digo donde se le veía muy triste, pero yo creo que de todas maneras de estos campeonatos aprende, él igual tiene un reto muy importante el próximo año, y es que, bueno, yo me quedo con ese momento. Sí, ya se ha apuntado muy bien, porque Alessandro era un deportista que de repente no tenía mucha conexión con el público peruano, y tuve la oportunidad de ir con Erickson Montenegro un día de las preliminares, y se notaba esa conexión, se notaba que él disfrutaba de eso, disfrutaba muchísimo que la gente le pide fotos, que le pide autógrafos, que lo aplauda, él se veía que estaba en una situación nueva para él, y que la disfrutaba muchísimo, así que es un buen momento también el que hace elegido Alessandro de Sousa, que fue el segundo peruano clasificado a los Juegos Olímpicos, y el primero de ellos fue Stefano Pesquera, quien también, por ser abanderado, se tenía muchísimas expectativas sobre que consiga sobre que pueda conseguir una medalla en estos Juegos Panamericanos, lamentablemente no pudo, él no lo usa como excusa, pero sí hubieron ciertas situaciones que lo terminaron de desconcentrar a la hora de la competencia, como algunos reclamos sin fundamentos, que realizaron los entrenadores de sus rivales, que lo tuvieron todo un día declarando en un cuarto cerrado, con jueces, internacionales, en medio de la competencia, ni siquiera podía calentar antes de la competencia, lo llamaban, cuando iban a empezar, él competía, y terminaba de competir, no podía hacer el trabajo post-competencia, sino que nuevamente tenía que volver a ese cuarto, digamos, a declarar, finalmente se declaró infundada esas denuncias de los otros entrenadores, pero lograron su cometido, que era desconcentrar un poco al velerista nacional, obviamente él no lo usa como excusa y creo que es válido, creo que, como él dice, no era fijo que yo gane una medalla, pero de todas maneras sí lograron su cometido, que era sacarme un poquito de la competencia. Como hemos visto, hemos estado cerca también, por ejemplo, con Janet Sovero, que estuvo muy cerca, la luchadora peruana de alzarse con una medalla y así podemos ver varios ejemplos de competidores peruanos que estuvieron a punto de lograr una medalla. Creo, no sé si ustedes se animan, que hasta podría haber una segunda parte. ¿Qué opinas, Erikson, por ejemplo? Sí, de hecho, hay muchos casos puntuales en el atletismo, también algunos de los fondistas quedaron bastante cerca, recuerdo, solo por mencionarlos, José Luis Rojas, Willy Canchanja, si bien, digamos, no estuvieron a segundos de una medalla, un cuarto, un quinto puesto a nivel panamericano, me parece que también es un poquito destacable, ¿no? Pero lo que yo quería agregar, sobre todo con los cuatro primeros casos que habíamos mencionado, era que se trataban de deportistas relativamente jóvenes y que cuentan con muchas chances de llegar a los próximos Juegos Panamericanos de Santiago, ¿no? que según algunos expertos va a ser finalmente el real, o ahí, va a ser en Santiago donde se pueda evaluar de manera contundente la evolución del deporte peruano, ¿no? Entonces, estos cuatro deportistas de repente nuevamente pueden no llegar a ocupar una medalla, pero el clasificarse a los Juegos Panamericanos y el estar nuevamente en unos juegos, y me parece que también sería un buen paso en el desarrollo de un formato. Así es. Luis, Erika, ¿quieren agregar algo más antes de finalizar? Yo suelo decir que es un muy buen punto el que toca Erikson, creo que Santiago 2023 de mantenerse la fecha, ojalá que no se muevan más fechas de terneos, es un muy buen examen para lo que ha sido la participación peruana en Lima 2019, porque hay que recordar también que ser conscientes de que tuvimos una gran participación más de 600 deportistas, si no me equivoco, 500 y pico, pero también esto se ve involucrado por ser sede en nosotros. Entonces, muchos clasificaron por méritos propios, pero otros por tema y cupos, por ser locales, por ser sede. Entonces, creo que sí sería un muy buen examen Santiago 2023 para ver cuántos peruanos pueden clasificar y también cuántos van a llegar a finales, cuántas medias podríamos tener, pero bueno, eso ya creo que sí tendríamos que tomarlo en otro video. Sí, así es, Erika. Luis, ¿algo que agregar? Sí, básicamente, Oscar, lo mismo que apuntó Erika hace unos instantes, va a ser un gran examen Santiago 2023 y también el proceso de clasificación para los atletas nacionales que ya lo decían Erika, Erikson, Lima 2019, tuvimos una gran cantidad de medallas en los panamericanos y para panamericanos y los atletas nacionales, si bien es cierto que obtuvieron sus cupos por méritos propios, también se dio estos temas por ser sede. Entonces, habrá que ver en los próximos clasificatorios panamericanos y diversos campeonatos de la región los resultados de nuestros atletas que también van a ser candidatos a medalla en Santiago 2023. Así es, y bien amigos, hasta aquí llegamos en este debate semanal, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web diario record.p Permiso. ¡Gracias!